El que ofendió tiene que pedir disculpas Pero no, no hay este, no hay opción Lupillo Rivera hace esta confesión que su madre no lo quiere Y siempre se ha manejado un distanciamiento que yo hasta la fecha no sé No estoy de acuerdo contigo, no lo creo Y la verdad pues sí, sí se extraña, ¿no? O sea, por siempre la voy a extrañar Es triste, ¿verdad? Pero cada quien tiene que tomarse su tiempo y dejar el orgullo Porque el orgullo es lo más feo que hay, ¿verdad? Que se cure el dolor es mentira, el dolor lo trae siempre No, si no nos disculpamos o pedimos disculpas o perdón a aquella persona Pues no se va a hacer ni de una parte ni de otra Es bien difícil, es bien difícil Lupillo Rivera se quiebra emocionalmente en la casa de los famosos Revelando una cicatriz emocional imborrable que, según él, fueron las acciones hechas por su madre En un acto de extrema vulnerabilidad, el cantante comparte su pena más profunda con Tali Derramando lágrimas y abriendo su corazón en un momento crudo y conmovedor Lupillo Rivera continúa generando titulares en la casa de los famosos Donde el emblemático intérprete del corrido se sincera con su cercana amiga Tali Durante este emotivo encuentro, Rivera revela que nunca ha experimentado el genuino amor de su madre La señora Rosa Saavedra Sus impactantes declaraciones han capturado la atención de las redes sociales Propagándose rápidamente entre los internautas Quienes han viralizado el preciso momento en el que Lupillo expresa Yo nunca he sentido eso Eso de lo que las mamás hacen por los hijos O sea, yo he llegado al punto donde antes decía que yo sentía que mi mamá no me quería Y lloraba Y me dolía Y ahora lo puedo decir y no me duele Compartió el melódico cantante En respuesta, Tali sugiere que quizás si le duele Argumentando que Lupillo simplemente ha aprendido a ser fuerte Ante esto, el cantante responde con claridad y contundencia No te lo digo así de valor Ese es el sentir del intérprete en relación con su madre La señora Rosa Saavedra Quien, apenas unos días atrás Expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que su hijo gane esta temporada Era predecible que la señora respondiera a las afirmaciones de su hijo Como finalmente sucedió durante su participación en el canal de Gustavo Adolfo Infante Durante la entrevista Doña Rosa Saavedra manifestó su sorpresa ante las declaraciones de su hijo Y de manera inevitable No logró disimular la tristeza que dichas palabras le causaron Claro que duele porque yo he sido una madre que aguante todo por ellos para que me digan esas cosas Está cañón, dijo Rosa Quien asegura haber recibido comentarios negativos del público que defiende a Lupillo Algo que se suma a las críticas que siempre recibe Según revela De por si la gente me dice vieja loca Vieja grosera Vieja estúpida Además puntualizó Doña Rosa Que asegura no vio las declaraciones de su hijo Pero se las contaron Estas fueron las expresiones de la matriarca de la dinastía Rivera Quien reveló su sentir por las afirmaciones previas de su hijo A quien etiqueta como celoso Indudablemente Anticipa una conversación seria con el cuando regrese a la realidad Sin embargo No es la primera vez que Doña Rosa se enfrenta a tales comentarios Ya que ha tenido encuentros similares con el público Respondiéndoles de la siguiente manera Pero yo de todos modos mi corazón lo conoce el de arriba Él sabe como tengo mi corazón Y sabe cuanto amo a mis hijos Entonces mi madre decía Si algo amas más en la vida es a tus hijos Y también dijo Doña Rosa Pues fíjese que aunque lo duden anda uno como la llorona Además Yo si los busco Yo si los sigo Que no ponga fotos Que no ponga videos de que ando en la casa de Lupillo es otra cosa Pero yo si lo busco La gente ¿Por qué dicen tantas babosadas? Sin embargo La situación se intensifica cuando Lupillo toma decisiones que generan sorpresa En un inesperado giro Digno de un drama de medianoche Lupo opta no solo por salvar a Tali y García de la expulsión Sino también por invitarlos a disfrutar de los lujos de la suite El descontento de Maripilli Rivera no se hizo esperar Y mientras el internet se llenaba de teorías conspirativas Sobre esta inesperada alianza o posible romance Los fanáticos se preguntaban si estaban siendo testigos del nacimiento De una nueva relación o si había algo más maquiavélico en juego La pareja se convierte en el epicentro de todas las miradas Rodeada de rumores, estrategias secretas y alianzas ocultas Que podrían alterar el curso del juego Mientras tanto Lupillo Filme en su papel de líder Decide disfrutar de los privilegios junto a Tali Compartiendo su primera noche en la suite Sin embargo La noche se viste de sinceridad Cuando Lupillo comparte con Tali un secreto íntimo La triste ruptura con su madre En un instante de vulnerabilidad El icónico intérprete del corrido abre su corazón Revelando cómo ha logrado superar ese difícil episodio Y sigue avanzando a pesar de la cicatriz emocional Que él considera irreparable No obstante Actualmente la gente comenta Para muestra un botón Al observar y señalar las diferencias En las reacciones de Doña Rosa Saavedra Ante la entrada de Lupillo Rivera a la casa de los famosos Comparándolas con las que tuvo cuando Juan estuvo presente Doña Rosa dijo Pues, dure lo que tenga que durar Porque muchos dicen que va a la final Yo no creo Perdónenme No es que sea negativa Pero yo pienso que Telemundo ya tiene el ganador en la mira Entonces, o la ganadora Más bien, porque hay muchas chavalas muy guapas Digo yo Somos más que vencedores Porque ahora le dije a una señora Porque mi hijo Va a ir a la casa de los famosos Y la señora le dice No te preocupes La victoria ya está Tu hijo va a estar bien Es lamentable que se esté discutiendo Acerca de preferencias En mi opinión Una madre no debería tener preferencias Ya que a menudo las similitudes En el pensamiento o en los caracteres Son lo que establece un vínculo especial Con los hijos Sin embargo Un hijo nunca debería experimentar La sensación de que su madre Lo quiere menos que a sus hermanos En mi parecer El corazón de una madre Es lo suficientemente generoso Como para brindar amor De manera equitativa A todos sus hijos En otro contexto Johnny El hijo menor de Jenny Rivera Se vio afectado por esta situación Y expresó en redes sociales Realmente me rompe el corazón Que él se sienta así Refiriéndose a su tío Añadió No me importa lo que la señora Sienta por mí o mis hermanos Nunca he estado cerca de ella Pero esa es su madre hermano Eso es simplemente triste Y sinceramente no puedo entender Cómo una madre no puede querer a su hijo Ojalá que esa no sea una estrategia Para tratar de ganar la casa de los famosos Que Lupillo haya hecho este tipo de comentario Pero sí que me pone muy triste Se los digo Siento que un hijo nunca debe sentir Que su madre no lo quiere Y mucho menos creo que una madre Debe sentir que un hijo no la quiere Son carne y hueso Están unidos por el cordón umbilical Una unión muy fuerte entre madre e hijo Espero que la señora tenga la oportunidad De visualizar el audio O ver el video Donde su hijo expone sus sentimientos De esa manera Considero que ella podría meditar Sobre la situación y comprometerse A nunca más permitir Que su hijo experimente Ese tipo de tristeza Sería óptimo que decidiera Realizar cambios significativos Expresándole su amor y apoyo De la misma manera Que lo hace con su otro hijo Me gustaría conocer tu perspectiva Acerca de las reflexiones de Lupillo Y la manera en que su madre Se comunica con él ¿Consideras que existe una relación amorosa Entre Tali y Lupillo en la actualidad? Y en caso de que no sea así ¿Crees que podría desarrollarse Un romance entre Tali y Lupo en el futuro? Recuerden que se encuentran en el canal El Muro de la Fama No duden en suscribirse Y dar like a este video Además Les invitamos a explorar Nuestros otros videos Para mantenerse siempre al tanto De lo que sucede En el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión